Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo tutorial para aprender a utilizar Screencast. ¿De qué trata este programa? Pues este programa nos da la opción de poder grabar nuestra pantalla. También nos da la opción de poder grabar a través de nuestra webcam y por último nos da la opción de hacer las dos formas simultáneamente, es decir, grabar toda la pantalla con nuestra imagen de la webcam en el mismo momento. Para poder iniciar este programa me dirijo a la pantalla a su página web y os aparecerá un listado. Nos vamos a la página oficial que es la primera y aquí tenemos lo que nos aparecerá. Creo que es por yo tenerlo descargado que me pone que ya puedo empezar a grabar de forma gratuita. Si yo le doy, como lo tengo descargado, como digo, se me abre esta otra página en la que puedo ya lanzar la grabación. Eso porque ya tengo el programa instalado. ¿Veis? Si le doy se abre automáticamente el programa. Bien, el programa es lo que vemos, no hay más. El programa como veis consiste en poder grabar tres cosas, como he dicho al principio. La pantalla para poder hacer vídeo tutoriales, la cámara web para poder grabarte a ti mismo y ambas cosas. ¿Qué significa grabar ambas cosas? Pues que quedaría la pantalla como vemos aquí en este ordenador de publicidad que ellos tienen puesto en su página web. Bien, ¿qué opciones vamos a poner en este en este programa? Podemos ponerla en límite de tiempo. En concreto, 15 minutos tiene la versión del programa gratuita. Si queremos utilizarlo por más de 15 minutos, tendremos que hacernos con la versión Pro. Además, os puedo decir que si vuestros vídeos van a durar habitualmente más de 15 minutos, existe multitud de aplicaciones y multitud de programas con los que podremos realizarlo. Segunda cosa, el tamaño. El tamaño lo puedo determinar aquí. Puedo determinar el ancho. ¿Veis que pone 1200? Lo puedo cambiar, por ejemplo, por 800 y veremos cómo el ancho se reduce. Mirad. ¿Veis? Se acaba de reducir el ancho. Lo puedo ampliar el ancho o lo puedo reducir. Igual pasa con el alto. Si en vez de 720, que actualmente, como veis, llega desde la parte de arriba de la pantalla hasta la barra de tareas, pues si en vez de eso quiero ponerlo más pequeño, lo puedo poner, por ejemplo, en 400, pulso intro y comprobaréis cómo se acaba de reducir el área que ocupa la grabación. Sin embargo, yo te aconsejo que en vez de elegir el tamaño poniendo aquí las medidas, la mejor forma sea moviendo tú mismo este área que delimita la grabación, como podéis ver. ¿Veis? Lo estoy delimitando. Estupendo. Siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta, la narración. La narración es aquel sonido que va a entrar a través de un micrófono. Ojo, porque tenemos opción a diferentes tipos de micrófono. Primera opción, el micrófono integrado del ordenador. Es una opción. Puede ir bien. No es la que ofrece mejor calidad de sonido, pero puede ir bien. Segunda opción, utilizar unos auriculares de unos smartphones. Puede ser una solución bastante buena para poder hacer nuestros propios vídeos. Y la tercera opción, pues tener un micrófono externo. Los hay desde 5 euros hasta prácticamente sin tener límite. Pero sí, en el mercado actual, por 20, 30 o 40 euros podemos tener un micrófono de mucha calidad. Por lo tanto, la narración la haremos nosotros mismos con nuestro micrófono. Y ojo, porque tenemos deshabilitada la última de las opciones, que es sonido del ordenador. ¿Qué significa sonido del ordenador? Es el sonido que está emitiendo el ordenador propiamente. Por ejemplo, si estamos viendo un vídeo. Si estamos viendo un vídeo, el sonido del vídeo no va a llegar a nuestra grabación. El único sonido que va a llegar a nuestra grabación es el que entra por el micrófono. Y podemos hacer que llegue el sonido del vídeo por el micrófono. Pero la calidad no va a ser para nada buena. Así que si te interesa coger buen sonido del ordenador, lo que te recomiendo es que te haga con otro programa. En la descripción del vídeo puedo poner varios programas que nos pueden servir como complemento o para ofrecer más prestaciones a este que estamos viendo hoy. Así que, sin más, continuamos. Y por último, las preferencias. Bueno, aquí nos ponen un atajo para poder pausar el vídeo. Nos ponen una... Podemos determinar las teclas que queremos para ver la cámara web en grande. Podemos determinar si queremos ver la cuenta atrás o no de la grabación que estamos realizando. En fin, podemos ver todas estas opciones. En mi caso no voy a activar nada que no esté activado. Lo voy a dejar tal y como está. Por lo tanto, le doy a OK. Y la ventana está totalmente lista para grabar. En ese sentido, para iniciar a grabar, tenemos que irnos a este punto rojo. Que normalmente es lo que identifica una grabación. Así que, sin más, comenzamos a grabar. 3, 2, 1... Hola, muy buenas. Estamos grabando dentro de la grabación. Por lo tanto, estamos viendo cómo puede funcionar este programa. Como veis, podemos mover el ratón por las diferentes pestañas. Incluso podríamos abrir más opciones. Podemos, por ejemplo, poner Google y todo el mundo podrá ver el movimiento que estoy haciendo con mi rato. Así que, esta aplicación es fantástica para la realización de tutoriales. Sin más, en esta prueba, nos vemos en el siguiente tutorial. Le doy a pausar. Veis que aquí, en la parte inferior, me pone que he grabado durante 33 segundos. Puedo borrarlo. Puedo decir que está totalmente hecho. Así que, voy... Por cierto, si le doy a grabar, se va a seguir grabando. ¿Vale? Estamos en una pausa. Le voy a decir que está hecho. Y una vez que está hecho, me ofrece tres opciones. Bien, guardar lo que he hecho. Segundo, compartirlo. Es decir, cargarlo y se guarda y ofrecemos un enlace. O bien, editar. Podemos editarlo en la opción que ellos nos presten. O bien, podemos tener programas para edición de vídeo. Quizás os suenen programas como Filmora. O suenen programas como Windows Movie Maker. O cualquier otro que ofrezca muchas prestaciones. ¿Vale? Podemos editarlo o no editarlo. Obviamente, dará un resultado mucho más satisfactorio poder editar el vídeo. Ponerle títulos, ponerle una musiquita si queremos. Ponerle lo que queramos. ¿Vale? Así que, en mi caso, simplemente le voy a dar a guardar. Y el vídeo está guardado. ¿Vale? Automáticamente se ha abierto y ya podemos reproducir el vídeo. Mirad cómo ha quedado. Hola, muy buenas. Estamos grabando dentro de la grabación. Con lo tanto, estamos viendo cómo pueden operar este programa. Como veis, podemos moverlo todos por las diferentes pintañas. Incluso podremos hacer más continuaciones. ¿Vale? Como por ejemplo, poner Google. Y todo el mundo podrá ver el movimiento que se hace. Así que esta aplicación es fantástica para la administración de tutoriales. Sin más, en esta prueba podemos hacer un movimiento de tutoriales. Bueno, como veis, el resultado ha sido muy bueno, fantástico. El puntero estaba delimitado. Por lo tanto, se puede ver de una forma genial. Así que, ya a continuación, lo que puedo hacer es lo que me ofrecen en las opciones. O guardar el archivo como un vídeo en mi ordenador. Que después podría pasar por el WhatsApp o por donde quiera. Puedo cargarlo en Screencast. En las propias opciones que me ofrece el programa. O bien puedo cargarlo en YouTube. Para eso tendrás que tener una cuenta de YouTube. Así que, hasta aquí el primer tutorial en este sentido. Que sería cómo grabar pantalla del ordenador. Para hacer videotutoriales. Ya sabéis que si queréis, también podéis grabar a través de la webcam. O, como dije al principio, combinar a más cosas. La grabación de la pantalla poniendo en una esquina de la imagen la grabación de la webcam. Bueno, pues sin más, hasta aquí este vídeo. Si tenemos alguna duda, ya sabéis que podéis realizar la pregunta en comentarios. E intentaré solventarlas si está dentro de mis posibilidades. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!